Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como ArrobaMariachiJuvenilPrimeraClase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 24 de junio saludamos a Elena Esta serenata es de parte de tus hijos que te aman y te aprecian con todo el corazón Al son del Mariachi Juvenil, Primera Clase ¡Nosos aplausos! ¡Al señor! ¡Suscríbete! 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 Happy birthday to you, happy birthday to you Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you Hay cumpleaños feliz, hay que los vuelva a cumplir Hay que los sigas cumpliendo hasta el año sin ti Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida ¡Y eso! Para nosotros cantar una canción ¿A qué? ¿Por qué? Para nosotros cantar una emoción Su cumpleaños Vamos a decirle con amor ¡Por qué! ¡Y lo felicitamos! Que se cambie con amor Que me quede la dificultad Que me importa Donde la vida me faltará ¡Y lo felicitamos! Que nos cumpla feliz, muy feliz Hacemos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz Hacemos todos en esta reunión Que nos cumpla feliz, muy feliz A mí la vida me faltará Felicción de mama Felicción de mama Felicción de papa Mil felicitaciones Perdés muchos niños más Quiero a ver el que te cuide Te cuide bastante Porque yo de mi país También te cuidaré Mil felices ilusiones ¡Qué fuerte el aplauso que se sienta ahí! Bueno, antes de ir con más bonitas canciones Y de invitarla a que se tome la foto con nosotros Quisiéramos escuchar algunas palabras Algunos de los hijos Que quieren expresarle todo el amor y el cariño que siente Por esta hermosa mamacita Bueno, quiero agradecerle primero a todos los que nos acompañaron O sea, mi familia, mis tíos, mis hermanos Hermano Cháuel no Mamita, queremos agradecerle primero que todo por la vida que nos regalaste Es muy agradecido por el ejemplo que nos diste Espero que se sienta, la disfrute y que se sienta muy feliz No es mucho, pero lo vemos con mucho cariño, viejita ¡Bravo! A ver, una de las hijas Ya habló el caballero, usted también tiene que hablar Buenas noches para todos Gracias por estar todos acá reunidos Mamita Te hicimos esto con todo el amor del mundo Para que sepas que te amamos y te queremos muchísimo Eso nunca lo olvides, ¿bueno? Te amamos, viejita Que Dios te siga bendiciendo y nos la deje por muchos años más de vida ¿Bueno? ¡Adiós! Bueno Ahora le invitamos a que se vengan a tomar unas fotitos con el mariachi ¡Ah, no! ¡No, acá no! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero ahí! ¡No, pero acá está! ¡Acá en la decoración! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, no! ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Sí? ¡Sí! ¡No, no, no! Para que te metas acá ¿Dónde está la amiga? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! A ver Mirando hacia acá ¡No! Ya hablaron los hijos Ya hablaron las hijas A ver, ¿dónde está la mamita? ¡No, no! ¡Siéntate acá! ¡Qué palabras hermosas tiene para todas estas personas aquí presentes! ¿Quién fue? ¿Quién fue? Eh... Buenas noches Buenas noches Primeramente quiero darles gracias a Dios Por esta... Por esta tamborita que me hicieron mis hijos Estoy muy agradecida con él ¿Dónde? Vamos con el paso, paso la reina ¡Paso la reina! ¡Paso la reina! ¡Paso la reina! ¡Paso la reina! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Que muchas gracias! ¡Que me refiero a los que vamos a todo el mundo! ¡Paso la reina! ¡Paso la reina! ¡Que bonito, que bonito! ¡Paso la reina! ¡Paso la reina! ¡Paso la reina! ¡Yo, papá! ¡Mira, papá! ¡Gilion! No, hombre! ¡Gilion! ¡Gilion! Un aplauso para la reina Cuando la gente pregunta ¿Quién le dedico mis bellas canciones? Yo le contesto que aquella Que llena mi vida de bellas acciones Para que buenas o malas Me brinda cariño sublime y eterno Para que buenas o malas Me brinda cariño sublime y eterno Para la bella señora Que todas las tardes me espera amorosa Para la fiel compañera Que quiso el destino Que fuera mi esposa Para la reina de reina Que está por encima de todas las cosas Para que buenas o malas Paso a la reina Se encontrará presente Paso a la reina Señoras galantes Fielas o doncellas Y fieles amantes Y en este momento Incline en la frente Pobre mi mamera Se encontrará presente Y fuerte el aplauso Y fuerte el aplauso que se siente Para María Elena Claro que sí Es bonito Y seguimos de más bonitas canciones Para todos ustedes Bueno vamos con esta bonita canción Pero quiero que todos los hijos Por favor me la acompañen Me la abracen Me la besen Me la papachen Venga Cristian Como se lo merece esta hermosa mujer Bueno eh No sé si pueden colocarse Todos de ese ladito O de este lado La idea es que No pasemos para que no haya interrupciones Y no esté chillando El parlante Y la idea es que disfruten Y no darle la espalda A ninguno a ustedes Pueden pasar adelante por favor Así no le damos la espalda a nadie Y cantamos con todo el amor y el cariño A todos ustedes Y disfruten el show de la mejor manera Y por mi mamá Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufriré Si yo sufro Ella no me miente Cuando me miente Cuando me miente Cuando me miente Cuando me miente Ella no me miente Ella es mi espalda Y si me tira Ella es mi amor Ella es mi madre La mujer más divina Dios la hizo Con toda su nobleza Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Es mi madre La fuente que me inspira Con justo Él canto mis canciones Pero mi hija Ella no me alcanza Y en la vida Ella es la dueña Reina de mis ilusiones Y un fuerte aplauso Para esa hermana Yo canto a la mujer Que quiero tanto Tanto La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Es tu amor Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Oh, mamacita Este día de tu santo Las estrellas del cielo Villarán en tu honor El cantar a las aves Y el sonrillo del viento Se unirán en mi voz Ay, mi madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y ese aplauso Bien bonito para ella Que se escuche Bien fuerte, bien fuerte Sí, señor Seguimos Seguimos De canciones bonitas Para ella Veremos Con este bonito homenaje Hecho canción Para ti Madre Cómo te pago Tanto amor Madre Tú eres tan buena Y sé que nunca Has de cobrarme Por eso Dios Siempre bendice Tu vivir Tu vivir Tu vivir Madre Yo te agradezco Por querer Siempre ayudarme Para que no sigas Adelante Has sido amiga Madre Padre Gracias por darme A mi la vida Y continuar De amador Y de velar Siempre por mí Madre Sin ti mi vida Acabaría Y yo sé que Dios Yo voy a llorar Que también pueda También pueda Abrazarte Y disfrute En el invenso amor Que hay en ti Gracias por darme Gracias por darme A mi la vida Y continuar De amador Y de velar Siempre por mí Sin ti mi vida Sin ti mi vida En cada día Yo sé que Dios Me va a llorar Yo voy a llorar Para que estés Siempre Junto a mí Madre Yo te agradezco Por estar Siempre en mi vida Y si algún día Tú te bebas Madre querida Quiero que sepas Que nunca Te olvidaré Y que tus besos Me permiten Los guarden Los guarden Los guarden Fuertes aplausos Que se sientan Claro que sí Por ese bonito homenaje Y vamos De más bonitas canciones Fuerte Eso sí señor Seguimos De canciones bonitas Para esta hermosa mamita A esa mujer Se ha quedado en mi pensamiento Un bello recuerdo De una mujer tan buena Que siempre rezaba Para protegernos Repartir sus besos Repartir su llanto De aquellos momentos Hoy pasan los años Y ella sigue siempre Con su sentimiento Lo recuerdo La bendición Que me venía Dueña de mi sueño Quiero como nadie Toda su ternura Y va repartiendo Esos pedacitos Que Dios le mandará Para su alegría Y hoy pasan los años Y ella sigue siempre Alucinando el día La bendito Por ser el bueno Y por ser lo más grande Del mundo La bendito Porque fue la que me dio la vida La quiero Y donde están esos aplausos Para las amigas Y señor Ha cambiado su pelo dorado Por hilos de plata Pues le perdía las mieles Y sus bendiciones Corre toda la casa A esa mujer bella A esa mujer buena Y yo quiero cantarle A la que venero A la que bendigo Ella es mi madre La bendito Por ser la buena Y por ser lo más grande Del mundo La bendito La bendito Porque fue la que me dio la vida La quiero La quiero La quiero Y esos aplausos Bien fuerte Bien bonito Para esta hermosa cumpleaños Y señor Seguimos de canciones bonitas Para ella ¿Alguna canción en especial Que quisiera escuchar? ¿O qué artista le gusta? Juan Gabriel Vicente Ana Gabriel Rocío Paquita Talismán Talismán Bueno Sí señora Con mucho gusto La complacemos ¿La va a cantar conmigo? Sí Papito 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 ¿La va a cantar conmigo? Yo gusto más de ti ¿Por qué? ¿Por qué? Sabes Yo pensé que era más fácil Olvidar tu fermo No puedo seguir Y siempre amara Sin recibir Solo tú Solo tú Yo escondí en mi lumbina Mi pequeño tal vez Y aún recuerdo esa rutina, te gozaré cada mañana, en los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván, en nuestro amor ya no hay secretos, soy del otro de los dos, y deja fuera nuestros miedos, hoy me quiero estar contigo, y como dice, ven y tu alma estoy sienta, vuelve, sálvame, que muero en esta soledad, que roba tu valor tan difícil. ¡Muchos aplausos! ¡Muchos aplausos, señor! Y aún recuerdo esa rutina, te gozaré cada mañana, en los momentos más difíciles, fuiste tú ese diván, en nuestro amor ya no hay secretos, se ve todo de los dos, y deja fuera nuestros miedos, vuelve, quiero estar contigo, ven y calma esta ansiedad, vuelve, sálvame, que muero en esta soledad, que roba el valor tan difícil. Bueno, íbamos con esta bonita canción De parte de un caballero muy especial por ahí Me la acompaño por favor No sé dónde estás hoy y siempre Y yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Es el síndrome de mí Si me voy, no me callas Y yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Eres el síndrome de mí Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Pero tú veas dime en tu amor Solamente con mi vida Tu voz de mi vida Yo te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Y yo te llevo conmigo 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 Que lo pido por favor Seguimos de canciones ronitos Bueno y para que me la saquen a bailar Por favor venga caballero me la saca a bailar me la saca a bailar y vamos con esta bonita canción es que tu madre que le traigo se levanta traigo el sentido de emoción princesa linda por favor abre la puerta para que escuches lo que dice mi canción vengo a decirle que es mi reina consentida que su cariño me alegra y me da a ver que su consejo me dice que en esta vida es mi gran herida despiérdese quiero llenarme de cosas y de flores de mis amores y de esa alegría no necesito que se ames de maíz yo quiero demostrarle dependiendo los presentes de tus hijos a mi amor todos los días y esas palmas cha, 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 cha que beblinos con amor perfumados sea la envía en tu corazón los pongo Oh, linda madrecita mía Mis sombras es como el sol Que agoniza el recanía Puroso como el cristal Oh, dichosa madre mía Mis sombras son cariño En tu pecho, madre, sí, tan linda Que nos brindó con amor en este grandioso día Y esas palmas Una copa de champán Venimos a brindar a tus amigos y parientes Hoy cumples un año más Te venimos a cantar la canción del Happy Birthday Que los rayos del sol te iluminen Que la vida siempre te sonría Por los años que vas a cumplir Y te alargan los años de vida Y todos vamos a usar nuestras copas Pindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Cuando estén reticando las doce Amor a mi madre Voy a dejar la parada Y aunque me digan tu baile A mí no me importa nada Mi madrecita llorando Me dice que ya no hay dos La vida se está acabando Y tema que me abandone A todas las ponteñas te vino Adiós, 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 adiós Adiós, mujeres alegres No, no, de esas no Adiós, todos mis amigos Adiós, mis falsas quereres Adiós, mis falsas quereres El marachí loco quiere bailar El marachí loco quiere bailar Quiere bailar pero no hay pareja El marachí loco quiere bailar El marachí loco quiere tomar El marachí loco quiere tomar Quiere tomar pero es tequila Quiere tomar pero no los brinda Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Ya estoy adivinando, me quiero decir por cuándo Y así estoy celebrando, que me vuelto un poco loco Bueno damas y caballeros, ladies, acción a mí Quiero que le presten mucha atención al zapateo mexicano que vamos a hacer Para que usted lo haga, si lo hace, la serenata es totalmente gratis Pero eso sí, tiene que salir igualito, pero quiero que me acompañe con las palmas Cha, 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 cha Y así estoy celebrando, que me vuelto un poco loco ¡Ahora usted lo puede hacer! ¡Ahora usted lo puede hacer! ¡Bien, chale, marechi! ¡Ahora! ¡Suele, suele, suele! ¡Rascal, marechi! ¡Y chale, chale! A ver fuerte, 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 fuerte Las palmas, se le sienta ¡Rázcalo, rázcalo, rázcalo! ¡Rascal, marechi! ¡RRA! Y a eso le falta un dedito Le compro una manito, le compro una manito, mariachi Suena como un dedito ¡Bra! ¡Bra! ¡A los bebidos! Al mirar tus lindos ojos, al mirar tu linda boca Yo te digo ¡Ay! No, como que chabellera A ver, vamos de nuevo ¡Ay! ¡Eso! Y al mirar que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo te digo ¡Ay! ¡Ay! Ay Elena, Elena, Elena Y es el nombre que me oye Volvemos con esto bonito, Zapatreo Quiero que le preste mucha atención Y vamos a ver ustedes ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡Ey! ¡Ah! Quiero venir a la parte sexy La que todas las chicas están esperando Yo sé que siguen Alguien me acompaña con las palmas ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡Ey! 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 El que lo baila ya no está El que lo baila ya no está El que lo baila ya no está ¡El que lo baila bujadon! ¡Ey! ¡Ey! Pero bueno No aguanto lo que tengo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Que no lo puedo soportar Si de todos lados te apareces Toma ilusión en mi mirar Agarra y fuerte, no se preocupe Agarra y fuerte, no se preocupe ¿Qué me has hecho? Un, dos, tres, cuatro Yo toque a la fiesta, esta noche va me va Regalame y cena, porque voy a dar serrucho Serrucho, serrucho, esta noche voy a serrucho Serrucho, serrucho, porque soy el que lo clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Habla de la parte delante Mirando a los ojos al Mariachi sin pena Por favor, recuerden que van a hacer lo mismo que nosotros Un, dos, tres Mariachi Y el baile del perro Que lo baile de la hoja Y que lo baile de la hoja Y que lo baile de la hoja Y el baile del perro Y que lo baile de la hoja 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 Y en mis días, en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Oiga, oiga Y eso es prohibidos Y en mis días, en mis noches Yo me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Hey, hey Uy Bueno, no Mariachi Ahí van a terminar todos conmigo Van a decir A ver, por favor de Dios Ay Eleno Fuerte, 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 fuerte El aplauso Que se siente, bueno Que sí Para todos ustedes Que carajo A ver, y ese fuerte El aplauso Que se sienta para Elena Vea que bailó Bueno De esta manera Se despide su madre chico Venir, primera clase Pero no sin antes Dale este bonito obsequio De parte de nosotros Para que tome el tintico Y se acuerde que bailó Cono Negri Bueno Y de esta manera Se despide su madre chico Venir, primera clase Hasta una próxima ocasión Dios me los bendiga a todos Muchas gracias Chao, chao Cuídense mucho Hasta la próxima Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital En formato Full H